¿Qué es el Dr. Jaime Sanabria? Buenos días, soy el Dr. Jaime Sanabria, otorrinolaringólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Respecto a los problemas de voz, hay dos grandes poblaciones, los que sí y los que no tienen un problema de voz. Los que sí tienen un problema de voz deben ser atendidos por el profesional adecuado, normalmente un médico rehabilitador o un médico otorrinolaringólogo, porque el paciente puede tener un problema técnico que se trata con logopedia y eso se encargan los rehabilitadores o porque el paciente tenga una lesión orgánica y necesite un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico y de eso nos encargamos los otorrinolaringólogos. Para mí lo más importante es la población de los que no tienen un problema de voz porque tienen que prevenir el desarrollar un futuro problema de voz. ¿Cómo se previene eso? Muy fácil, hay que evitar las circunstancias asociadas a las sobrecargas vocales. Las sobrecargas vocales se producen por conversaciones largas, por conversaciones que necesiten un tono muy alto, por estar hablando por teléfono móvil, por estar hablando en un sitio muy ruidoso, son circunstancias que tenemos que evitar para no sobrecargar la voz. Las personas que trabajamos de cara al público, que tenemos que hablar durante mucho tiempo, muchas horas, necesitamos descansos frecuentes, hidratación adecuada, un entorno que no sea demasiado ruidoso para no sobrecargar nuestra voz que al final acabe degenerando en un problema que necesite un tratamiento rehabilitador o un tratamiento farmacológico o quirúrgico.